La luna hizo esto, fue culpa de la luna Haberme enamorado, enamorado de ti Su brillo reflejo entre tus ojos mi fortuna La luna lo hizo así La luna hizo esto, despacio su manera Logró que se encendiera mi corazón Al cielo me agradezco, brindarme su ternura La luna me hechizó Yo nunca creí poderme enamorar La luna logró hacerlo realidad Hoy mi mundo eres tú La luna hizo esto, fue culpa de la luna La luna lo hizo así Yo nunca creí poderme enamorar La luna logró hacerlo realidad Hoy mi mundo eres tú La luna hizo esto, fue culpa de la luna Haberme enamorado, enamorado de ti Su brillo reflejo entre tus ojos mi fortuna La luna, la luna lo hizo así La luna lo hizo así La luna lo hizo así La luna hizo así Gracias.